aquí con un coaching express actualizando la información de el dating y el game ya saben que está actualizado en dating game está cambiando sigue cambiando últimamente debido a las últimas o recientes consultas que he tenido con ustedes que por cierto son muy parecidas las consultas que he tenido con ustedes uno a uno me preguntan o todos quieren llegar a lo mismo y es porque una mujer se hace la difícil porque batallo con cierta mujer de mi interés porque se hacen las difíciles porque se hacen las importantes porque no puedo ligar la etcétera el punto es cómo llegarle y porque es tan complicado bueno es parte del game obviamente pero hay que entender algo muy importante de estos personajes escuché por ahí una vez alguien que dijo uno de ustedes y tiene toda la razón porque obviamente lo experimentado no existe mujer difícil simplemente no está lo suficientemente interesada en ti ok recuerda eso muy bien con esto esta es la base de este coaching prácticamente no existe mujer difícil te voy a explicar por qué ok normalmente esas mujeres difíciles normalmente no siempre pasa son arriba de 24 años ok recuerda que muy pronto el muro normal es a los 30 pero muy pronto el muro va a bajar y eso tenlo por seguro guarda esto porque de mí te vas a acordar el muro de las mujeres ahora es de 30 años de 30 en adelante se dice que llegan al muro muy pronto en unos años va a ser de 24 25 por ahí ok porque por todo lo que está pasando por esa libertad por ese libertinaje por ese empeoramiento se está transmitiendo realmente a mujeres más jóvenes más jóvenes tu estudia vez a mujeres 24 años 25 años ya con esta narrativa de que ya conozco mi valor etcétera y luego da la casualidad de que tú conoces chicas y te lo digo yo por las chicas que ven el gym de 20 años que están prácticamente montando el carrusel 20 21 años tú las ves con diferentes hombres yo las veo que invitan a los vatos al gym que invitan al vato que se liga no sé dónde o que se las diga no sé dónde y luego lo llevan al gym par de semanas par de meses no sé y lo llevan otro y luego otro y luego otra así se van wey entonces tú ves como desde ahí monta el carrusel entonces ya los 24 25 es que ya conozco mi valor después de haber pasado por ciertas situaciones por ciertas experiencias ok no estamos para juzgar a nadie simplemente estamos poniendo la realidad así es ya dije anteriormente ya no tienen por qué experimentar nada pero si lo quieren hacer adelante no se van a encontrar un hombre de valor y menos hoy en día con los hombres que ya se están educando con esta información a esa edad lo que los hombres de realmente alto valor los que hay stars men que realmente se enfocan en ellos que trabajan en ellos independientemente si se separaron si los dañaron están divorciando importa esos hombres son arriba de 30 40 incluso todavía hombres de 45 50 años que la están reventando con burritas en el dating y en el game especialmente en el game ok por qué porque ellos los ven así dicen ah mira naturalmente ya se sienten atraídas por los hombres más grandes que ellas a ver permíteme aquí un momento ok estamos en vivo perdón que tengo que chequear el audio constantemente porque tengo unos problemas pero bueno seguimos entonces el punto es porque son las difíciles pues bueno por ese empoderamiento por esas cosas esa es una razón otra es porque obviamente agregado a eso es que no sabes hacer game pero no te preocupes si no tienes game en este caso no te preocupes tienes que entender eso primero ok no existe mujer difícil simplemente no está lo suficientemente atraída hacia ti señores cuando una chica esto me lo han preguntado así directamente lo voy a responder cuando una chica se hace la difícil los tiempos ya cambiaron si ellas ya cambiaron si él los tiempos modernos obviamente nos tenemos que adaptar si ellas ya cambiaron tú también tienes que cambiar ya no más estar detrás de ella ya no más atención no le ruegues no las busques en el primer momento en que ellas te rechacen la primera vez que se hagan las difíciles ya se acabó ahí déjalo no le busques no le muevas aunque si tratas unas dos tres veces la puedes conseguir no importa porque porque contigo pueden ser complicadas para ti pueden ser difíciles pero para los hombres que realmente a ellas les interesa para esos hombres no va a ser difícil que esos hombres la tienen fácil porque lo suficientemente atraídas hacia él es lo único que importa si ellas están atraídas de él y si access ok acceso fácil entonces por qué se le hace a un hombre complicado no lo entiendas no te preguntes por qué no le preguntes por qué no trates de entender absolutamente nada simplemente abandona el barco ok y esto no se trata tampoco de hombre débil y que bueno que no tienes game etcétera no pierdas tiempo ok si una chica se hace la difícil va a haber una que va a ser fácil para ti solamente necesita sentir más atracción y eso es y eso obviamente también me ha pasado y les ha pasado ahí algunos de ustedes que me han comentado es que esta chica tenía 25 y pues bueno salimos dos tres veces la primera vez nos conocimos no hicimos nada importante la segunda vez pues fuimos a tomar unos tragos y obviamente pues bailamos nos besamos estuvimos bailando pegados prácticamente y hubo algo no hubo acercamiento entonces bueno dices bueno está bien ahí la llevo ya la tercera vez pues la logras llevar a tu departamento digo estoy platicando del caso que o de los casos recientes y pues la idea era obviamente pues tú sabes la idea era pues está bien no la idea era esa llevarte a la cama y la chica se hizo la difícil no quiso te puso pretextos y te sacó una historia de que oh es que los hombres es lo único que quieren y que no sé qué y que te invento una historia y que vamos a cambiar las reglas hagamos la diferencia no seamos así yo sé que tú no eres así etcétera y luego después si hacemos eso después ya no vamos a ver qué hacer cualquier cosa que te diga negándote la cajita no escuches absolutamente nada porque nosotros los hombres nos relacionamos así es como nos relacionamos con las mujeres esa es la validación de los hombres ok cuando ellas te entregan la cajita esa es la validación porque te tiene que a ti específicamente negar eso cuando para otros hombres ha sido muy fácil ok y aquí es estrictamente todas 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 sin excepción en algún momento todas le han puesto las cosas fáciles a un hombre específicamente al nombre su interés al chat al bad boy entonces porque a los hombres porque algunos hombres no porque esos otros hombres esos nice guys sus sims o simplemente a ti directamente a ti porque a ti te la pone complicada ok ahora aquí como te digo no trates de entender absolutamente nada es tú piénsalo así tienes que pensarlo así las cosas frías duras como son porque a mí me la pone difícil o sea es tenlo por seguro anteriormente algunos hombres algunos hombres lo han tenido fácil más fácil que tú a qué se debe pues bueno interés atracción game no lo sé pero no trates de entenderlo porque no lo vas a entender simplemente lo único que tienes que entender porque esa es la realidad y tienes que ver las acciones tienes que guiarte por las acciones por lo que ellas hacen ok y lo que están haciendo es negarte eso esa es tu validación esa es la validación de los hombres a otros hombres si se las daba ok con los otros hombres si se validaba porque contigo no esto es muy importante tienes que entenderlo porque porque simplemente no hay el suficiente interés y cuando no hay el suficiente interés no tienes por qué estar ahí no tienes por qué rogarle no tienes por qué insistirle ahora sí tú ahora sí nosotros nosotros sí vamos a hacer la diferencia nosotros no tenemos por qué estar ahí detrás de una mujer cuando ella no está mostrando interés ok y ahí es donde entra el tema este de es que todos los hombres quieren lo mismo a qué edad estás diciendo eso por qué no dices eso a los 19 años todos los hombres quieren lo mismo que muy pronto lo van a decir eh por cierto no simplemente ellas no ellas no piensan cuando ellas dicen es que todos los hombres quieren lo mismo es que esas son las mujeres del grupo que yo le llamo antes y ahora no ok por qué porque antes no pensaban eso simplemente abrían las piernas y ya ok no les importaba más no les importaba ir más allá no les importaba el futuro qué pensaran de ellos no pensaban absolutamente nada simplemente easy access a los bad boys entonces lastimosamente vamos a decirlo así tú no eres un bad boy para ellas tú no representas lo suficiente la suficiente atracción suficiente interés no lo eres simplemente es la realidad no tiene nada de malo eso no quiere decir que tú no tengas valor eso no tiene nada que ver contigo tiene absolutamente todo que ver con ella entonces lo único que tienes que hacer es olvidarte de ella y buscar a alguien que si te de acceso fácil como seguramente ellas lo hicieron anteriormente pues tú vas a buscar una mujer que te de acceso fácil ok es el momento de empezar a cambiar es el verdadero cambio de un hombre porque porque normalmente obviamente los hombres tendemos a seguir insistiendo rogando a luchar por ella tú no tienes por qué luchar por una chica por la atención de una chica ellas son las que tienen que luchar por un hombre aunque no les guste escuchar esto aunque algunas personas incluidos hombres no les guste escuchar esto esa es la verdad o sea no hagas su trabajo ese es el trabajo de ellas es el trabajo de ellas conseguir un buen hombre conseguir un hombre de alto valor que al final de cuentas a cualquier edad lo quieren lo buscan lo desean y lo necesitan especialmente ponle atención a las posmuro como hablan de estos hombres es que los hombres todos quieren lo mismo y que todos son iguales y que ya no pueden esfuerzo y que los hombres no se esfuerzan y que mis estándares no wey o sea no tienes por qué escuchar absolutamente nada de eso ok eso es simplemente puro bla 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 eso no sirve ok simplemente no les prestes atención a ellas solamente préstales atención a las mujeres que sí te dan validación y tú sabes cuál es la validación es la validación de los hombres la validación de las mujeres es atención hacer esto hacer lo otro por ellas está bien hacer cosas por ellas pero si vas a hacer cosas por ellas asegúrate de que tú ya hayas obtenido tu validación y tú sabes cuál es tu validación eso es ok eso es es muy simple ok muy simple porque a los hombres de su pasado si tenían acceso fácil porque ahora no antes sí ahora no por qué por la experiencia que han tenido por las situaciones y eso es precisamente lo que les afecta aquí por eso están así porque antes en su prime y de hecho no merecen pasar por situaciones antes antes no les importaba eso que recibían atención de todos lados ahora como su atención la atención ya está limitada ya no hay suficiente atención para ellas pues ahora tienen que quejarse antes no se quejaban no porque tenían la suficiente atención y validación de los hombres tenían opciones todo el mundo las quería claro todo el mundo quiere una morrita de 20 años entonces no había quejas no había nada no había ataques nada simplemente había diversión ok el carrusel eso es el carrusel es diversión para ellas se divierten presumen se sienten orgullosas de haber estado en ciertas situaciones en situationships en algo que no va para ningún lado algo que no va para nada serio ok entonces por qué tú no hacerlo con otras chicas ahora no estoy fomentando el que juegues con ellas de eso no se trata pero simplemente eso es la realidad o sea si tú estás en una situationship en una relación que no va para ningún lado cuando son jóvenes tú no vas a tener ningún problema ellas te van a dar acceso fácil mientras esté interesada en ti entonces cuál es la moraleja cuál es el meollo del asunto ok a partir de ahora tú como hombre especialmente si estás en tu prime que el prime es arriba de los 30 35 45 50 específicamente pero los hombres que están enfocados en su prime a partir de ahora enfócate en mujeres jóvenes ya son legales a los 18 o sea ya es legal ser una chica a los 18 de 18 a 23 máximo por qué pues por obvias razones ok te van a dar acceso fácil si están lo suficientemente interesadas en ti ok ahora hay que aclarar algo porque muchos podrán decir no es que y esto es lo he escuchado los hombres inseguros sin opciones he escuchado los hombres que dicen bueno es que si una chica es así difícil pues está bien eso me da la confianza y la seguridad de que bueno no se la va a entregar a nadie muy fácil porque es difícil no es difícil conquistarla no no siempre pero la gran mayoría de las veces no es difícil ahora pero antes no lo fue y eso tenlo por seguro ok ahora es difícil entonces no te quedes con esa idea o que no te vendan esa idea de que oh una mujer difícil vale la pena porque vale la pena esforzarse por ella porque ella no se no se entrega tan fácil entonces en cambio una chica que te la entrega muy fácil pues se la va a entregar fácil a todos bueno esa es la realidad ok del gran porcentaje de sus personajes si son muy fáciles se la entregan muy fácil a todos está bien ok pero las que son difíciles depende de la edad pues también ya lo hicieron o sea todas ya hicieron el desmadre wey anteriormente las jóvenes lo están haciendo y las viejas ya lo hicieron o sea si me explico jaja que te queda wey si estas entendiendo que te queda hacer ok ahora yo se que muchos quieren una relación seria pues bueno ahí entran otras cosas entran otros factores que tienes que ponerle atención precisamente pero para esto eh pues no voy a entrar en detalles porque eso es simplemente de game y esto es algo que yo les comparto con ustedes eh experiencias personales coaching uno a uno el maestría alfa y es un todo un proceso ok para salir al mundo del dating con conocimiento repeal que todavía funciona si todavía funciona que todavía puedes conocer mujeres eh tradicionales mujeres de alto valor o como lo quieras ver jóvenes fértiles bellas si 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 puedes todavía porque siempre va a haber mujeres jóvenes y siempre vas a tener la oportunidad de conocer osea somos humanos wey somos humanos podemos conocer personas eh hombres y mujeres de todo tipo de todo tipo de gustos intereses eh de todo tipo de tradiciones ok con familia funcional etc pero pues hay que salir a experimentar hay que salir a conocer hay que salir a socializar eso es lo que hay que hacer ok ahora no se trata de salir con el objetivo de decir oh déjame voy a conocer a mi a mi futura esposa no no vayas con esa idea porque normalmente pues te va a tomar algunos años entonces vas a decir es que todas las mujeres son iguales y no se trata de eso porque porque es lo que hacen ellas todos los hombres son iguales ok déjala está bien piensa lo que quieran tú no ok entonces no te quedes con esa idea de que una mujer difícil vale la pena porque no lo es cierto ok ahora si una mujer joven vamos a decir 19 años que solamente digo no vas a tener la certeza pero vamos a suponer que una joven de 19 años 19, 20 años que solo ha tenido una relación dos relaciones dos novios un novio, dos novios se hace la difícil pues bueno todavía vale la pena intentar investigar a ver qué pedo con ella ok hacer un poquito de trabajo un poquito de game todavía vale la pena ¿por qué? porque igual pues está joven ¿no? pero si te vas a esforzar por un arriba de 25, 26, 27 que ya has estado con un montón de hombres pues ¿para qué? ok entonces y al final de cuentas seamos sinceros la mayoría de los hombres también pues dices bueno pues nomás quiero pasar rato pues bueno pues ahí está también hay que ver lo que estamos haciendo y para qué le queremos que tenemos que ser claros o sea nosotros los hombres tenemos que ser claros con ellas tenemos que decir las cosas como son tal cual y normalmente los hombres pues dicen bueno yo quiero que la gente me vea o yo le quiero presentar a mi familia a una chica de 20 años a ella si la puedo llevar al mall a ella si la puedo llevar a la calle que me vean de la mano con ella a ella si la puedo llevar a una fiesta a una boda que me acompañe a lugares a ella si pero nada pues muro pues no wey o sea a cenar si bien te va y luego a la cama y ya ¿por qué? si antes lo hicieron si siempre han hecho eso ahora ¿por qué no lo quieren hacer? si siempre han hecho eso en su pasado ¿cuál es el problema? ahora ¿por qué ya no? ok ahora tampoco no vamos a entrar en un debate con ellas de por qué sí por qué no y por qué yo no etcétera por eso simplemente es descártalas wey ignóralas no tienes que entrar en eso ok ni siquiera tienes que entrar en eso porque ellas a los 21 como te dije anteriormente le daban acceso fácil a los hombres entonces vete con esas chicas que te den acceso fácil ok te conviertes en el chat o sea no tiene de malo decir esto absolutamente nada malo ¿por qué? ¿por qué lo hacen? o sea ¿por qué tú no? ¿sí? y no tiene de malo no estás aprovechando de nada de nadie no estás faltando respeto a nada de nadie no estás abusando de nada ni de nadie simplemente estás viviendo en la realidad y estás viviendo en su realidad en ese momento ok ahora es cuestión de que tú también veas el tipo de chica que es cómo es cómo se comporta si te vas a dar el tiempo de conocerla realmente depende de su edad dices bueno vale la pena intentar algo salir ver conocernos vale la pena está bien y si no si ves que también está jugando que tiene ahí opciones y que bueno tú ves el grupo de amigas tú sabes o sea tú puedes sentir también tú te das cuenta del tipo de relación que tiene con su familia el tipo de relaciones que tiene con amigos o amigos de la escuela etcétera cosas que haga ahí te vas a dar cuenta ok también también puedes salir con ella y sus amigos amigas y darte cuenta cómo son o sea o sea el grupo de de amigos y amigas de ella compañeros de la escuela el trabajo lo que sea es lo que la va a representar a ella o sea tienes que poner mucha atención ese tipo de cosas ok no solamente es como ellas lo hacen con nosotros juzgar por juzgar y decir a todos los hombres igual no tú también tienes que salir tienes que conocer tienes que experimentar o sea no te creas con lo que dice la gente por en redes sociales ni siquiera con lo que digo yo tienes que experimentarlo por ti mismo ok si ellas dicen todos los hombres son iguales ese es su problema esa es su realidad yo no te puedo decir que todas las mujeres son iguales porque no es cierto ok porque yo si estoy actualizado en el game porque yo salgo y yo me doy cuenta y esto es lo más reciente en base a lo que obviamente yo salgo y me doy cuenta yo hablo con chicas ok salgo con chicas de cualquier edad sí pero yo sé en este momento pues yo no quiero nacer con nadie y algunas chicas que quieren algo conmigo pues ahí están yo les digo no estoy listo no estoy preparado es donde se quejan no es que los hombres inseguros que no están listos no pues la verdad no wey la verdad no y serás que estás dañado de tu relación sí la verdad sí estoy dañado estoy mal estoy mal de aquí qué más les puedo decir o sea si me dicen estás mal de la cabeza estás dañado te dañaron que te hicieron bueno me hicieron mucho daño wey ya la verdad que que o sea que quieren que les diga no me va a justificar no voy a atacar no voy a debatir de por qué sí por qué no no me vale madre wey te explico y así es como debemos de actuar con indiferencia a las cosas bien ok señores eso es lo único que quería compartir le doy información importante y actualizada por supuesto recuerda que los tiempos están cambiando constantemente te vas a dar cuenta créeme te vas a dar cuenta el futuro que va a ser completamente diferente el game y el muro va a bajar eso te lo puedo asegurar y guarda este fragmento guarda este vídeo porque te lo puedo asegurar en algunos años el muro ya no va a ser de los 30 el muro va a bajar drásticamente ni siquiera va a ser a los 28 no wey te lo tengo por si va a ser los 24 el muro las mujeres muy pronto va a ser a los 24 ok para su desgracia y como bueno los hombres no tenemos muro pero el valor del prime de los hombres normalmente es de los 35 45 ese es el prime normalmente que no hay algo así como que medio específico depende lo que tú hagas pero el prime de los hombres puede ser incluso antes de los 30 vamos a decir de 30 hasta 60 es que yo he visto hombres ya 55 ya pegándole al 55 56 todavía tienen éxito con las mujeres wey o sea los vatos tienen una harley davison tiene una pinche moto con madre los vatos van al gym todavía se ven bien digo 55 años mamado con barba tatuajes y las morritas pues están detrás de él wey o sea si las morritas todas los siguen a sus 55 años tú puedes decir ese hombre todavía está en su prime porque por algo lo siguen ya no creo que un hombre de 55 años esté tirado ahí sin hacer nada no pues al gym tiene negocios tiene trabajo o lo que sea no sé tiene algo algo que les interesa entonces ahí hay acceso fácil entonces si tú estás en tu prime si tienes valor si ya te perciben con valor va a haber acceso fácil pero si no vas a ser uno más pero señores buenas noticias no tienes que ser uno más simplemente cuando una chica te ponga las cosas difíciles deja de arrogarle deja de prestarle atención detente inmediatamente bye se acabó no más me voy por otro lado y vas a ver cómo se van a sorprender porque porque están acostumbradas a que les rueguen a que las busquen a que les insistan y te lo pueden decir incluso te lo pueden decir te pueden reclamar pero ya o sea no vas a insistir más no vas a les quieren que tú estés ahí detrás de él para qué para después descartarte tengo un hombre débil te descartan irónicamente quieren que las salves prácticamente pero no estamos por salvar a nadie ok y obviamente si estás en tu prime si tienes cosas que hacer la verdad tú estás para que te conquisten a ti ellas te tienen que conquistar a ti ellas tienen que esforzarse por conquistarte a ti ¿por qué? porque tú eres el que tiene las cosas ellas que tienen normalmente nada entonces tú las vas a a unir a tu vida tú las vas a integrar a ti ellas se van a adaptar a ti ellas se van a adaptar a tu proceso a tu programa de actividades si quieren y así es el dating y la realidad para muchas mujeres hoy en día ellas piensan que poniendo estándares va a llegar el príncipe azul y no es cierto al contrario ellas tienen que adaptarse no hay estándares no tienen que poner estándares en primer lugar ¿por qué? porque si se enfocan en su juventud a conseguir un buen hombre no hay estándares ni siquiera a ellas les ponen estándares no también es acceso fácil para ellas pero bueno ese es otro tema yo creo que después lo explicaremos porque igual no lo van a entender bueno señores todo lo que tengo que decir me despido y nos vemos en la próxima ya gracias 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 logras progressive gracias gracias Gracias.